¡No! ¿Cierto, me escucha? Me escucho, fuerte y claro ¡Vaya a bañarse! ¡No! ¡Vaya a bañarse primero! Este señor, si le aprieta así, sale un ácido al ojo ¡No! Porque realmente cada vez está más fruta tropical O sea, miren quién familiar Me voy a parar, miro allá y después lo miro a usted Pero me paro mirándolo a él ¿Están todos listos? ¿Ya? ¿Ya? Bueno, y justamente vamos a hablar de esto en que... ¡Ay, de nuevo! Me chifo, pues no puedo hablar y hacer dos cosas al mismo tiempo Ya, ya, ya En tu palma de tu mano veo mucha larga vida, mucha salud A pesar que has pasado muchas cosas Pero hay un cierto contrato, una cierta oportunidad Pedrito, en tu mano te lo veo ¿Dónde está el bendito contrato con más dinero para que vaya corriendo? ¿Dónde, perdón? ¿Está lejos ese contrato? No lo esfuerces, ten paciencia Que nos escuchen por lo menos Tenga el privilegio de escuchar nuestra voz ¡Que vayan y que se vayan a la granja! ¡Come pollo! ¿Qué fecha es hoy? ¡Seis! 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 Señora y señores, ¿cómo vas? No, pero es que era una prima, por favor, que estaba en un año ¡No, no, no, no! Después de este momento ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Mira, acá Solamente le vacina hacia arriba Hay una patadita ¿Eso te parece básico? ¡Ahora sí! ¡Lasamos la piscina! ¡Lasamos la piscina! ¡Lasamos la piscina! ¡Los y... ¡No, no, no! ¡Poquito, poquito! ¡No, no, no! ¡Sin la mano, sin la mano! ¡Sin la mano! ¡Vale, sin la mano! ¿Puedes poner ya? Ya, ahí está cumplido Eso Nexa ¿Hubo contacto o no? Más adelante, ¿les parece? Si usted quiere verme cantar No cambie de canal, eh Milonga pa' recordarte Milonga sentimental Otros se quedan llorando Yo canto pa' no llorar En los años 70 Había un cantante llamado Denis Rousseau Que tuvo no sé cuántos años preso Por hacerle creer a la gente Que estaba cantando Los amiches dicen Al que pille Semejante animal Lo trueco con Linda suegra ¿Al trueco qué carajo? Animal por animal Hermoso Carajo a toda la gente Que ven con la de allá Ayude por favor a este viejo Y sale en serio Una pasada de la masquilla del profe Por favor ¡Hija! 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 ¡No! ¡Hija! ¡Hija! No me agarras canxxo Y agarras me la orilla Suéltela Quiero pasar de vuelta Carajo ¿De dónde es que la prendida? Añárselo Luis, ¿cómo estás? Así tendríamos que saludarte todos los días, ¿no? Claro. Yo sería muy feliz. Ah, otra también. Ah, perdón. Que se salude. ¿Qué pasa, José Gary? Nunca más los saludo, ¿no? No se hace. No. José Gary. La vida de Vivian. Claro. Y hay que hacer una defensoría del hombre. ¿Por qué? No puede ser. Hemos estado tanto tiempo al aire saludándonos y demás. Ni un plumazo con el Ipac.